Dios se bendiga a la región Nicaragua y a toda su hermosa juventud. Te saluda tu hermano y amigo, Marco Salgado, vocal de AGET Región de Salvador. En esta oportunidad me es un enorme privilegio poder saludarte en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a la vez invitarle a que podamos ser parte de la enorme bendición de la XXII Convención Nacional bajo el lema, Diferente Generación, Mismo Fundamento, el cual se estará realizando en el tabernáculo de las Asambleas de Dios los días. 12 y 13 del presente mes, joven, anímate para que podamos ser parte del derramamiento del Espíritu Santo que por fe lo creemos que se estará llevando a cabo ese día. Anímate joven para que podamos ser parte del glorioso y la victoria que el Señor nos dará en esta enorme bendición. Dios te bendiga, nos vemos pronto y recuerda que AGET somos todos. ¡Gracias!